En Acapulco existen 80 mil personas con algún tipo de discapacidad, quienes como cada año, siguen luchando por inclusión, oportunidades laborales y mejores accesos. Hay mucho rasago todavía, mucha discriminación hacia nuestras personas, ya sea en silla de ruedas, en muletas o en otras áreas, ¿me entiende dónde es la discapacidad? ¿Se ha complicado más encontrar trabajo, moverte? Claro que sí, el trabajo siempre es lo fundamental para una persona con discapacidad, para que te den, ya te has preparado y no te lo dan, si nomás te ven, dejan los documentos y lo dejan, o sea no hay ninguna ley que se les obligue o que se respete ante todas las empresas que estamos invadidas aquí en todo el país, la verdad. En las administraciones pasadas se ha solicitado que arreglen todas las rampas, las rampas de acceso para las personas con discapacidad, sobre todo aquellas que usan una silla de ruedas, pero yo creo y tengo la confianza, la plena fe y confianza de que esta administración, encabezada por nuestra presidenta municipal Adela Román, creo que va a llevar a cabo esas remodelaciones o construcción de rampas y quitar los postes de, pues a veces hay un poste atravesado por ahí y luego aparte pues voy a decir que la autoridad correspondiente, tránsito municipal, vía pública, que se encarguen también de quitar a algunas personas o reubicarlas, no quitarlas, reubicarlas, para que pues tengamos acceso, hay personas que ocupan esos lugares y hay algunos automovilistas que no respetan las rampas. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este 3 de diciembre, se llevó a cabo una conferencia magistral por Hugo Peña Rodríguez, en la sala de Cabildo del Palacio Municipal, donde llamó a hacer un cambio de mentalidad. Como personas con discapacidad buscamos inclusión, pero también a veces no nos incluimos y creo que como sociedad tenemos que empezar a incluirnos. Mencionaba, hablaba de la discapacidad, que somos personas con discapacidad, pero hablando de la discapacidad podemos tener muchas carencias, no solamente físicas. Creo que el tema más importante es crear conciencia, no solamente en el tema con discapacidad, sino como sociedad crear conciencia para preocuparnos por lo que se ha alrededor. Si nosotros como sociedad empezamos a ser partícipes de nuestro entorno con temas como discapacidad, como ser conscientes en no tirar basura, situaciones que a lo mejor parecen mínimos, pequeños detalles, pero crean y hacen diferencia de gran manera. Hoy me tocó hablar con discapacidad, porque soy una persona con discapacidad, pero definitivamente requerimos incluirnos todos como sociedad para hacer una transformación o un cambio, desde como individuos a como sociedad. Ante autoridades del gobierno municipal, solicitaron hacer cumplir la ley de inclusión, comprometiéndose a apoyar a este sector de la población. Una administración con una visión diferente y obviamente tomando en cuenta siempre a este sector y a este grupo que siempre ha fortalecido a todas las administraciones y que hoy finalmente todos los esfuerzos se ven reflejados en todo el trabajo que está haciendo la dirección de grupos vulnerables a través del licenciado Mario García Rodríguez y todo el equipo de trabajo que estamos nosotros también reforzando. Lograr que la inclusión social laboral sea un hecho, porque no es posible que el 99% de las personas con discapacidad estén desempleados. Tampoco no queremos que se siga ese modelo viejo de políticas asistenciales, de darles el pescado, la limosna, a las personas con discapacidad. Eso ya se acabó, compañeros. Gracias.